Música Esto es lo que tenemos que entender Número uno, que nuestra vida depende del Dios que nos ha sostenido hasta acá Y número dos, que vamos a poder levantarnos Hemos salido de situaciones difíciles en el pasado Y vamos a salir de esta fortalecidos Pero la otra gran pregunta es que bueno, si uno trata de ser positivo en la vida, Sixto Pero tenemos que lidiar con gente que tiene una actitud negativa ¿Cómo hacemos para llevarnos bien? ¿Cómo lidiar con las personas que siempre tienen una actitud negativa? Deje de darle importancia a la actitud de las demás personas Y concéntrese en modificar su actitud Aquí voy Usted no puede cambiar a las otras personas No intente cambiarlas Es una lucha a veces casi imposible Uno de los problemas en las familias y en los matrimonios Es que siempre estamos procurando que el otro cambie a mi manera de ser Porque yo creo que esta es la forma correcta Y estamos luchando con eso Yo diría, levántese como un espejo Para que la otra persona se inspire en usted Pero no deje que nada ni nadie le robe el privilegio de disfrutar la vida a plenitud Pero se lo digo, le digo, ay mira, vieras que cansado a veces estar lidiando con vos ¿Cómo es que siempre sos tan negativa? Se lo digo en la forma correcta para producir el efecto correcto ¿Cómo se lo dirías? Yo se lo diría, me encanta cuando reís Me gusta cuando me decís las cosas de esa forma Baja el tono, yo te entiendo Te ves muy bien cuando sonreís Te lo voy a decir Uno refuerza lo que está diciendo El regaño, lo único que hace es resaltar lo malo y acentuar lo que hice mal Pero cuando yo refuerzo lo que estoy diciendo Estoy provocando la actitud correcta Hace, cuando grabé los microprogramas Que hace algunos años pasamos aquí Era una serie de 400 microprogramas Aprendí a leer lo que ustedes hacen tan fácilmente en un teleprompter La persona me decía Usted lo dijo mal Y de repente le dije No me diga que lo dije mal y no lo repita Dígame cómo se dice bien Y cuando usted lo dice bien Yo lo interiorizo mejor Esta es la actitud que debemos de tomar Diga lo bueno que la otra persona tiene Y dígale lo mismo en el tono correcto Para producir el efecto correcto La otra pregunta es Alguien me dijo Y si haciendo eso la otra persona no cambia Lo importante es entender que usted cumplió su misión de decir lo que quería decir Escribí un libro que ya está en las librerías y en diferentes lugares Que se llama Amor, Sexo y Noviazgo Para jóvenes mayores de 18 años Parte de un email que una joven me escribe y me dice Tengo treinta y tanto de años Soy bonita, inteligente Y he tenido éxito en la vida Pero por qué algunas mujeres tienen suerte y otras no Ella seguía diciendo Por qué algunas se casan y otras no Y dijo ella Yo sé lo que usted me va a decir Que disfrute lo que tengo Pero aún así uno se siente sola ¿Qué determina el cambio en ella? Suerte no tiene la persona que se ha casado Suerte tiene la persona que ama su presente y lo vive con intensidad Y eso le hace más atractivo para que si un día se casa Pueda seguir disfrutándolo como lo ha disfrutado hasta ahora Eso se llama actitud Tenemos una llamada de la Uruca Buenos días Tenemos la llamadita Buenos días Aló, sí, buenos días Bienvenida Gracias Yo quiero comentar Estoy pasando una situación un tanto difícil Bueno, yo estoy tomando claves de manejo Resulta que el fin de semana Tuve un accidente en mi casa Donde a través de ese accidente Mi hermana tuvo una lesión Actualmente está incapacitada Tiene una herida en mi pie Y bueno, aparte de los destrozos materiales que causé O sea, yo necesito Yo sé que esto pues no es O sea, me hacen ver que no fue Que no pasó a más Que esto pudo haber sido peor Y yo trato O sea, yo trato de ver que tiene razón Pero se siente mal Pero es muy difícil llegar Y ver que por mi culpa Ella está en una cama Está sin poderse valer por sí sola Entonces, o sea, es bastante difícil la situación ¿Qué le dicen las personas que están a su lado? O sea, las personas me dicen que no Que no fue mi culpa Que yo no tengo la culpa Que solo puedo pasar a cualquiera ¿Qué más le dicen? Que no, que me esté tranquila Que todo está bien O sea, yo siento el apoyo Todo el mundo me apoya Pero dentro de mí es muy difícil No es parte del susto También lo que tiene todavía de lo que sucedió Tal vez sí Porque yo en la calle voy Y a veces siento que Que los carros se vienen para donde me ir Está un carro estacionado Y yo paso Y de momento veo que el carro Se viene del retroceso Yo me brinco y quito Y el carro no se ha movido Claro Muy bien Bueno, muchas gracias Y vamos a ver cómo le podemos ayudar Y tranquila Tranquila, tranquila Que va a ver que todo va a salir bien Actitud ¿Ok? Gracias Ella está viviendo un momento de dolor profundo Como todos cometemos Vivimos una circunstancia Que no logramos manejar Y tiene una consecuencia En primer lugar Tiene que seguir enfrentando Este momento de dolor Porque le da identificación Con su hermana Y con la situación que está viviendo Tiene que llorar Es decir, tiene que sacarlo Tiene que llorar Tiene que decir Dios mío, ¿qué me pasó? Pero al mismo tiempo Tiene que levantarse Tiene que darse la oportunidad De escuchar a quienes están a su lado Déjese abrazar No se aísle No se meta en la culpa Porque la culpa no resuelve nada Haga lo que está en su mano Por ser solidaria Por abrazar Por dejarse amar Por permitirle a otros Que le animen a usted Y que le ayuden a salir adelante Si usted siente Que este temor persevera Que toma más días de la cuenta Yo le recomendaría Que busque ayuda profesional Que le permita el acompañamiento necesario Para salir adelante Lo que está enfrentando Es el primer choque De lo que De un trauma Que es producto De un hecho real No es algo ficticio Le ocurrió Tiene que aprender a enfrentarlo Lo otro que tiene que aprender a enfrentar Son esos pensamientos Distorsionados Que provocan Sentimientos de dolor Y de angustia Cuando traten de venir Este auto O lo otro Respire profundo De esa oportunidad De observar De analizar con objetividad Y de decir Todo está bien Es el momento De poner su confianza en Dios Y decir Dios mío Aquí estoy Me fallan las fuerzas Tengo temor Tengo angustia Y de refugiarse en él Porque de él viene la fuerza Y trae una paz Sobrenatural Pero déjese amar Tenga el pensamiento correcto Si necesita llorar Llore en los brazos de alguien Con las personas Que le aman Que le apoyan Que están a su lado Pero por favor Levántese La vida continúa Voy a volverlo a intentar Cuando adquiera nuevamente La confianza En los próximos días Usted siga Con sus clases De manejo Y va a salir adelante Quiero decirle Que todos Absolutamente todos Vivimos los momentos Difíciles Que usted está viviendo Y hemos salido adelante Y usted también Ha salido en el pasado adelante Y esta vez también Saldrá adelante Que lindo es esto Una última llamada Desde Cartago Ania Buenos días Buenos días Adelante por favor Mira yo He vivido en una situación Muy difícil El último año Bueno Tuve el abandono De mi esposo Yo siempre Pensé que mi matrimonio Y mi familia Iba a ser estable Para toda la vida Y entonces Eso me afectó demasiado Yo ponía las manos Al fuego por él Yo decía Que él no iba a ser capaz De dejarme por otra mujer Bueno Me llevé la sorpresa De que sí De que nos abandonó Incluso abandonó Mis hijos No quiere ni la chiquitita Que tiene cinco años No pregunta No llama No la ve Entonces yo Como que me enojé Con... Bueno Con todo No me enojé Sino que me resentí demasiado He sufrido mucho Aparte de todo eso He tenido otro tipo De problemas muy grandes La pérdida de mi papá Entonces Ha sido un momento Un tiempo Muy duro Para mí Este fin de semana Pasado Hizo un año De que él se fue Casualmente Entonces pasé Muy depresiva Pasé muy mal Estoy Bueno Siento que todo Me duele Estoy así como que Estoy muy estresada Pero estos días He tenido como un bombardeo Incluyendo este programa De hoy De cosas Que me han hecho Como reflexionar Siento que tal vez Ya sea el momento De salir adelante Claro que sí ¿Cuántos hijos? De salir adelante Y hacer cosas Tengo muy confundida La mente Pero tengo muchas ganas De salir adelante ¿Cuántos hijos tiene? Tuve este Ayer tuve Como algunas conversaciones Con personas Que me dijeron Me hicieron ver muchas cosas Y escuché Aña Disculpe Sixto le está haciendo Una ¿Cuántos hijos tiene? Tres ¿Cómo se llaman? Ginia, Roberto Y Ángela ¿Qué edad tienen? Veintiuno Diecinueve Y cinco ¿Y usted Está bien de salud? Sí Señora Usted tiene muchas razones Para ir hacia adelante Déjeme darle una recomendación Práctica Gracias, Samia Por su llamada Gracias Deje de pensar En el esposo Que se fue Y comience A concentrarse En las oportunidades Que tiene De amar a los que están A su lado Deje de estar recordando Lo que él dejó de hacer Porque se fue Tratar de explicar Que fue lo que ocurrió Usted no encontrará Una explicación Porque ese buen hombre De repente Cambia Y se va ¿Y por qué no llama A los hijos? No, no, no Comience a concentrarse En usted Levántese Brille Báñese Póngase Póngase El mejor perfume El mejor vestido Todos los días Estrenen lo que no había estrenado Dese la oportunidad De dejarse amar Por quienes están a su lado Disfrute el abrazo De sus hijos Contemple la vida De ellos Mírelos dormir Sienta su respiración Abrácelos Cuénteles Estamos bien Mi amor Vamos a salir adelante Dios va a encargarse De esto Vamos a encontrar Ángeles a nuestro lado Usted comience A brillar Hasta que el sol Nuevamente Vuelva a salir En usted Y la gracia Y la alegría Y la paz Inunde su corazón Cuando su mente Quiera traicionarle Haciéndole pensar En aquella persona Que se fue Vuelva a traerla Y dígale ¿Sabe qué? Mente y emociones Concéntrense En lo que existe Porque lo que ya no existe Se fue Y no voy a perder El tiempo En lo que se fue Voy a invertir Mi tiempo En lo que tengo Para amar Para vivir Encuentre una razón Para reír hoy Para decir Va a ser hermoso Y será una oportunidad Bella Para amar A quienes están A mi lado Así es que Traiga su mente Y sus emociones Al presente A valorar A los que tiene A su alrededor La pregunta Que le hice Era intencional ¿Cómo se llaman Sus hijos? ¿Qué edad Tienen sus hijos? Lo que quiero decirle Ellos son su inspiración Para salir adelante Y eso que no hablamos Y eso que no hablamos Seguro es una Una dama hermosa Bella Inteligente Capaz de salir adelante Con toda Con toda la gracia Que usted tiene Usted lo va a lograr Como lo han logrado Muchas personas Atravesando momentos difíciles Nos quedan solo dos minutos Y a partir también De esta llamada Doña Ania Algunos Otros puntos importantes Por ejemplo Eliminar Frases limitantes Controlar Lo que si puedo Controlar Su actitud Ante la vida Exactamente Frases Que no Que deben eliminarse Me abandonó Yo no puedo salir adelante No me va a ir bien Yo no sé enfrentar Estos retos Usted si puede Y va a descubrir El brillo en su vida Que estaba dormido Así es que Hay que comenzar a creer Que lo mejor De nuestra vida Está por venir Sea perseverante Tenga mucha confianza Tiene que perseverar En el pensamiento correcto En la actitud correcta En dejarse amar En unirse a la gente correcta Y aprender de los errores Por favor Hay que levantarse Una de las cosas Que lamentamos Es haber dicho algo Que hiere a otra persona Bueno Aprendamos de eso Tenga en sus labios Siempre una palabra Positiva De reconocimiento Y de admiración A quienes le rodean Y sobre todo Tenga actitud De agradecimiento Resista Ya lo hablamos Aprenda a resistir Con respeto El negativismo De otras personas Y también muy importante Lo que usted le ha mencionado Doña Ania Tener metas Y ante todo Intentar alcanzarlas Exactamente El brillo Que usted tiene No es algo Que le otorgan Otras personas El brillo Que usted tiene Es una gracia Que Dios le ha dado Así es que Brille Y haga que los demás Sean felices Cuando se relacionen Con usted Y no olvide Hablar siempre bien De usted misma Y de los demás Y sea agradecido Con todo En todo Y ante todo Con Dios Así es Porque generalmente Le echamos la culpa Al día arriba Por todo lo que nos pasa Nada Y él es el que da Todas las cosas buenas Señora Yo espero que usted Termine así de Inyectada Digámoslo de esa forma Así es Como estoy yo Después de escuchar Esas palabras Tan motivadoras Tan inspiradoras Para cambiar la actitud Muchas gracias A Sixto Porras Director de Enfoque a la Familia Por traernos Ese mensaje de esperanza Por acompañarnos En esta bonita charla Les recuerdo Que para comunicarse Con ellos Puede llamar Al 2216 9292 O visitar La página www.enfoquealafamilia.com www.enfoquealafamilia.com